Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura del Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong. Hoy vamos a estudiar el capítulo 28, primero leyendo desde la versión de Wang Ke Ping. Dice así, El que conoce lo masculino y se atiene a lo femenino se convertirá en el desfiladero del mundo. Siendo el desfiladero del mundo, nunca se apartará de la constante de. Que es la virtud, sino que volverá al estado de infancia. Aquel que conoce la gloria pero se mantiene en la desgracia se convertirá en el valle del mundo. Siendo el valle del mundo, él será competente en la constante de virtud y volverá al estado de sencillez. Aquel que conoce lo blanco pero se mantiene en lo negro se convertirá en el principio del mundo. Siendo el principio del mundo, poseerá la constante virtud de. Y retornará al estado de infinitud última. Cuando la simplicidad se rompe, se convierte en utensilios. Cuando estos utensilios, usándolos el sabio, se convierte en el jefe de los funcionarios. De ahí que un gobierno perfecto no sea creado a partir de la artificialidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos está queriendo decir entonces. Está este verso del Dao Te Ching, el capítulo 28, como interpretación general. Según Zhang Yuen Ming dice, Lo masculino es agresivo y le gusta manifestar su poder externamente. Así puede conseguir más méritos. Lo femenino es amable, cariñoso y humilde. Y suele quedarse humildemente en casa para mantener la integridad del hogar. Esto implica que lo masculino es una manifestación externa. Sería el de, como la manifestación del Dao. Mientras que lo femenino es el pensamiento y el sentimiento internos. El Dao sería, un sabio mantendrá humildes sus pensamientos internos, aunque externamente haya realizado muchas buenas acciones. Entonces recibirá un gran respeto y la gente se reunirá a su alrededor. Estamos entonces valorando la humildad como atributo para la manifestación del Dao. Hei Yangon dijo, Lo masculino significa dignidad, mientras que lo femenino implica humildad. Aunque una persona sepa manifestar su dignidad, también debe mantenerse humilde y pequeña, repeliendo la fuerza de lo masculino y situándose en la suavidad y la armonía. En este caso, el mundo vendrá a él como el agua que entra en una corriente profunda. Por eso es el desfiladero del mundo, poder recibir entonces lo que llega a ese profundo valle o barranco. El blanco implica que lo que has hecho o aportado es obvio o evidente, como lo que se puede ver. El negro significa que debes mantenerlo en silencio y en la oscuridad, como si no supieras que existe. Hei Yangon también dijo, El blanco significa visible y el negro implica silencio. Aunque una persona sepa que sus méritos son evidentes y claros, debe mantenerse en silencio como si no hubiera nada. Entonces podrá ser un ejemplo o modelo para el mundo. Una vez que te hayas convertido en un ejemplo para otras personas y seas seguido por ellas, tu virtud externa, que es la manifestación del dado, durará mucho tiempo y no se desviará. Entonces la idea acá está también. Esta idea de humildad es actuar como si uno no hubiera hecho nada, aunque los méritos que uno tenga sean evidentes y claros. Sería como no ser arrogante a partir de lo que uno ha realizado. Por lo tanto, cuando conozcas tu honor, pero puedas mantener tu humildad, la gente del mundo acudirá a ti y permanecerá a tu alrededor, como los arroyos del valle recogen el agua de todas direcciones. Cuando hayas alcanzado este nivel de liderazgo, habrás construido un dé eterno suficiente, una virtud suficiente. Entonces debes volver a la sencillez. Aplicada al mundo, esta simplicidad puede ser una herramienta eficaz. Cuando los sabios utilizan esta herramienta, pueden convertirse en maestros o líderes altruistas de innumerables objetos. Wang Bi dijo, La simplicidad significa verdad. Cuando se difunde la verdad, entonces se fusionan cientos de variaciones y se genera una variedad de vidas. Por lo tanto, son como herramientas, es decir, la raíz o el origen de las variaciones y aplicaciones. Los sabios, debido a la diseminación, que sería la aplicación de la simplicidad, pueden convertirse en líderes. Aplicando la simplicidad a aquellos que son buenos y se convertirán en maestros y aquellos que no son buenos servirán como advertencias. Así, cambiarán las costumbres y volverán a la singularidad. O sea, volver a la simpleza, abrazar la unidad sería. Song Chang-xing, otro autor, dijo, Cuando uno es justo e imparcial, puede ser llamado oficial o líder. Y cuando uno es capaz de dominar una miríada de objetos, puede ser llamado magistrado. O sea, es como lo que realmente me da el rango o la jerarquía, en este caso, sería lo que uno realmente es capaz de hacer. Y se está valorando en este caso la justicia e imparcialidad y la capacidad de dominar a una miríada de objetos. Volviendo a poner énfasis en la simplicidad, simplicidad como un modo de manifestar esa humildad. Cuando los sabios aplican esta sencillez al mundo o a sí mismos, no se produce ningún daño ni se comete ningún abuso. Wei Zhang Gong dijo, Cuando esos sabios utilizan la simplicidad para el mundo, entonces son capaces de usar el gran Dao para gobernar y administrar el mundo sin daño. Cuando se usa para sí mismos, entonces pueden usar el Dao del cielo para controlar su lujuria, de modo que su espíritu no sufra daños. Sería como una forma de poder mantener a rada el exceso de deseos que daña el espíritu. Entonces sería una interpretación posible. Vamos a la lectura de Jung Wu antes de ir a la interpretación del Qigong. Dice el capítulo 28, Conoce lo masculino, mantente en lo femenino y sé el arroyo del mundo. Ser el arroyo del mundo es caminar constantemente por el sendero de la virtud sin desviarse de sí mismo y retornar de nuevo a la infancia. Conoce lo blanco, mantente en lo negro y sé el modelo del mundo. Ser el modelo del mundo es caminar constantemente por el sendero de la virtud sin errar un solo paso y retornar de nuevo a lo infinito. Conoce la gloria, mantente en la humildad y sé la fuente del mundo. Ser la fuente del mundo es vivir la vida fértil de la virtud y retornar de nuevo a la simplicidad primordial. Cuando la simplicidad primordial se divide, se convierte en recipientes. Es decir, como personas como de vasija o de ardilla moldeables que pueden regresar a sus funciones. Sería como la nota al pie, dice. Útiles que en manos del sabio se transforman en funcionarios. Por ello, un gran sastre da pocos cortes, dice al final. La idea entonces vuelve a aparecer acá esta imagen de retornar a la infancia, retornar a este estado como de naturaleza original. También poder hacer de modelo, mantenerse en lo negro, también ser modelo para el mundo es ir por el sendero de la virtud sin errar un paso. Conocer la gloria, mantenerse en la humildad, vuelve a aparecer. Y también ser capaz de, a través de la simplicidad, transformar a alza, a las personas para que puedan ser funcionarios. O sea, hacer que estas personas realmente sean útiles. en manos del sabio se transforman en funcionarios. Vamos a ver qué nos quiere decir esto. Según Zhang Yunming, desde el punto de vista del Qigong, tenemos masculino implica Yang, manifestaciones o acciones externas y actividad. Femenino implica Yin, cultivo interno de la mente y Chi, calma y suavidad. Cuando vivimos en esta sociedad necesitamos manifestar nuestra mente y Chi en las actividades diarias. También necesitamos utilizar nuestro Chi eficientemente para mantener la salud de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el Yang, lo masculino, es consumo del Chi mientras que el Yin, lo femenino, conserva el Chi con la mente permaneciendo en el centro. El centro de gravedad puede ser el Dan Tian o la unidad también. El Yang son las acciones físicas mientras que el Yin es la conservación y el centramiento. El Yin conserva el Chi y lo gobierna para que el Chi pueda utilizarse de forma eficiente. De esto se desprende que el Yin o la mente debe ser humilde y mantenerse en el centro. El centro está acá hablando de la corriente del valle para que el Chi pueda fluir hacia este centro y ser almacenado. Un valle es como un lugar hacia donde va el agua naturalmente y la naturaleza. Consumir es conducir el Chi hacia el exterior para que el Chi guardián, el Wei Chi sería como la energía defensiva, pueda expandirse y puedan llevarse a cabo las acciones físicas. Esto tiene que ver en la perspectiva de la medicina china tenemos la energía interna se divide en energía nutritiva que nutre los tejidos y órganos internos y la energía defensiva que calienta y va hacia las extremidades y es lo que permitiría acá el movimiento. O sea, Wei también es como externo. Para mantener nuestro cuerpo sano debemos tener un Chi guardián fuerte para nuestro sistema inmunológico y un cuerpo firme para las funciones físicas y la resistencia. Sin embargo, si consumes demasiado Chi tu Chi se vaciará internamente. Al final enfermarás simplemente por falta de Chi por lo tanto debes saber cuánto Chi tienes cuánta actividad física puedes hacer cómo conservar el Chi y cómo crear más Chi y almacenarlo en el verdadero Dantien inferior o la P.O. batería situada en el centro de gravedad. Es decir, el Dantien es como el lugar donde guardamos esta energía y la conservamos para que no se pierda hacia afuera. Siempre que hacemos actividad estamos consumiendo la energía siempre que vamos hacia adentro estamos guardándola pero tiene que haber un justo equilibrio de no consumir en exceso ni caer en la inactividad también. De esto se desprende que la práctica Yin se considera como la madre de tu cuerpo. La práctica Yin puede realizarse a través de la meditación de la respiración embrionaria será como la atención al Dantien también con esta meditación aprenderás a llevar la mente y el Chi al centro y mantenerlos allí. Esto se llama abrazar la singularidad se denomina estado de no extremidad el Wu Ji el estado Wu Ji es como volver al vacío primordial también para alcanzar este estado tu mente debe ser suave sencilla extremadamente tranquila y centrada entonces estamos hablando de la práctica de la meditación que es una práctica Yin de quietud de reposo para lograr abrazar la unidad mantener entonces la unidad de la mente y la atención en el Dantien y entrar en el Wu Ji a través de la unidad el Wu Ji es después del Tai Ji de la dualidad volvemos al estado de Wu Ji o la fusión con él también se traduce a veces como espacio infinito que es como la fuente o el que sostiene toda la manifestación del Yin y Yang yendo a la versión de Richard Wilhelm dice quien conoce su virilidad y conserva su feminidad es como el desfiladero del mundo no pierde la vida eterna y se convierte de nuevo en niño quien conoce su pureza y conserva su debilidad es un modelo para el mundo no pierde la vida eterna y retorna a lo que aún no es quien conoce la dignidad y conserva su humildad es el valle del mundo se conforma con la vida eterna y vuelve a la simplicidad cuando se pierde la simplicidad aparecen las personas útiles el sabio que la practica ejerce autoridad sobre los funcionarios una organización excelente no precisa de podas con la idea de que lo que está bien no necesita ser corregido acá recuerden que Wilhelm tiene esta perspectiva más cristiana por eso habla mucho de vida eterna en vez de ser ejemplo para el mundo él lo interpreta de esta manera pero algunos conceptos igualmente se mantienen como volver al estado conservar lo femenino volver a la pureza del niño mantenerse en ese estado de humildad y simplicidad para poder tener autoridad entonces sobre los funcionarios a veces en el liching en los hexagramas cada línea representa una posición distinta el sabio es el que está más allá de la organización social más allá de toda jerarquía bien bueno antes de ir a las conclusiones quería recordarles que estamos por comenzar con un curso de chikung taoísta donde vamos a ver meditación en este caso meditación estática de pie distintas posturas y consignas además de otras prácticas de chikung taoísta así que si les interesa se comunican y les digo cómo acceder a ese material y las conclusiones según de este capítulo dice aprender a conservar el chi y almacenarlo a un nivel abundante en el dantien inferior es la clave crucial del entrenamiento de chikung esto se considera como la madre o lo femenino de toda la práctica de chikung lo sano que esté tu cuerpo y lo mucho que seas capaz de lograr en la pequeña circulación y en la gran circulación todo depende de cuánto chi puedas acumular en el centro entonces primero tenemos que lograr llenar de energía el dantien a veces se dice rebalsar de energía el dantien para luego empezar a hacerlo circular la pequeña circulación es como la órbita microcósmica y la gran circulación involucra también el resto de los canales pequeñas circulaciones canal de vaso gobernador y vaso concepción y la gran circulación involucra los otros canales pero necesitamos primero llenarnos de energía antes de poder poner esta energía circular por eso los invito una vez más a que se sumen al curso de chico un taoísta y aprendan estas prácticas beneficiosas para la salud nos vemos la próxima clase